En la India, una mujer ha dado a luz a unos gemelos que comparten el tronco. La malformación hace que en un mismo cuerpo hayan cuatro brazos, dos piernas y dos cabezas. Los padres primerizos aseguran que es un regalo de Dios, pero están preocupados por el futuro de sus hijos. Los médicos han confirmado que hay grandes dificultades para realizar una operación en un caso de este tipo.